Over all Over all ¿Qué tú esperabas de la tiradera? En verdad la tiradera Más quebró nada de Anuel En su vida Esa era mi expectativa Por la historia que ya tiene Anuel Ok, con la de Coscullera te jodiste Has tenido mala racha Ahora pues De momento empezaste algo cool De momento sale Aylin con el otro tirán Como que ahora has tenido una carrera Como de estar pisando mucha mierda Como dijo Jay, pisa una bota Te limpias este y estás pisando otra mierda Y pues dije, contra, esto es lo mejor Pues este, el Cángel al tirar la primera Siento que de todas las tiraderas que están saliendo Me sentí como Ok, espérate, esto está pasando El Cángel tiró bien cabrón Pues pensé que Anuel Pues cogiendo todo lo que le ha pasado Más escuchando primero lo que el Cángel hace Más sabiendo las opiniones que todo el mundo está tirando Yo dije, ok, viene algo En mi mente venía por ahí La ola más hijeputa en una tiradera Él haciéndolo Ya en el endox Expectativas antes de escucharla Pues hermano Tenía una expectativa No pensé ¿Cómo te digo? Como Scofield así ¿Qué diablos? Porque ya lo hemos escuchado Y pasó con la de Coscu Que había tirado O sea, como que él no se ha probado En una tiradera así personal No Tú sabes Anuel siempre se ha destacado Por el flowcito que tiene Y la voz La voz de él Y los coros chiclosos Y toda esa cosa Como que no lo vi No sé si en verdad En eso de tiradera Contra el Cángel Iba a poder Y Hizo un par de cosas Que me sorprendieron Para mí superó mis expectativas Ok A diferencia de Ajá Quería empezar con ustedes Porque obviamente De expectativa No le puedo hacer la misma pregunta Pulpa Porque ya tú sabías No era la misma tiradera Completa Como tú dijiste Había parte Acuérdate que yo dije también Que él le manda a tempo Yo lo dije aquí En la tiradera Pues le manda a tempo Estaba esa parte Estaba la parte Como empieza el tema Tú viste que el tema Va de 0 a 100 El tema va bien bajito Hablando Trapeando Lo que él hace siempre Trapeando y fronteando Y después que se mete la tiradera Yo había escuchado El comienzo del tema Oye Como dos minutos Era lo que duraba Cuando era una base En una pista rápida Estaba buena Se escuchaba bien Yo lo dije Pero Oberol ¿Cómo estás diciendo? No No me No So Tú escuchas